En las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, se ofreció una conferencia denominada Ranking de Universidades, calidad y visibilidad académica a cargo del señor Carlos Roberto Peña Barrera, director del grupo de investigación Sapiens Research. El objetivo de este encuentro era compartir con los rectores de las instituciones de educación superior de Antioquia este tema. Bueno, el Ranking de Sapiens Colombia es una clasificación derivada de una investigación que se está haciendo hace unos dos años más o menos, en la que se estudian datos públicos de Colciencias y del Ministerio de Educación Nacional. Eso genera un modelo que fue validado por pares internacionales y los resultados se publican semestralmente. Los puntajes, las posiciones y los cuartiles le dan a la universidad una categoría. Empezaron 64 universidades, actualmente hay 68 universidades. De modo que el Ranking de Sapiens Colombia es la clasificación que mide a las universidades colombianas, también instituciones universitarias en términos de investigación. Bueno, para que una universidad esté rankeada debe cumplir con las tres variables. Las variables son revistas indexadas en Publindex, específicamente en Publindex, los grupos de investigación reconocidos y clasificados por Colciencias, no solamente los que están visibles, y también las maestrías y los doctorados activos ante el Ministerio de Educación Nacional que pueden ser ofertados y recibir alumnos nuevos. En ese sentido, el Ranking de Sapiens Colombia lo que permite es que las universidades se puedan reflejar o verse al espejo en términos de investigación y compararse con las demás. Lo que seguiría para la universidad es pensar en que el Ranking de Sapiens Colombia no es un fin, sino es un medio por el cual pueden llegar a alcanzar nuevas metas. ¿Qué es lo que se ha venido leyendo por internet? Si se están proponiendo nuevas cosas las universidades y las que no están, nos están contactando para saber qué tenemos que hacer, no solamente para figurar, sino especialmente para que potencialicen la parte de investigación. Posicionarse en el Ranking de Sapiens Colombia evidencia la calidad educativa, los adelantos en materia de investigación y la oferta de maestrías y doctorados que tiene una universidad. De ahí que figurar en estos listados se convierta para las instituciones en una manera de visibilizar sus logros y desarrollos en el sector de la educación superior. Todo esto con el fin de establecer comparaciones con las otras instituciones del mundo y observar las más reconocidas por su trayectoria.